¿Qué es el sistema sanitario catalán? En la revista Cacemiet, llevamos dos años estudiando el sistema sanitario catalán y podemos demostrar que es un nido de corrupción y opacidad, un agujero negro por donde desaparecen cada año centenares de millones de euros del presupuesto público. Dice Ciu que no hay dinero para sanidad y que hay que recortar servicios, pero esto es mentira. El problema es que el dinero de la sanidad catalana está siendo robado sistemáticamente. Estamos ante el mayor robo de la historia de Cataluña. Mientras el Gobierno cierra servicios y rebaja el sueldo a los trabajadores, una élite formada por políticos y empresarios se gasta el dinero de nuestra sanidad alegremente, sin ningún límite y sin que nadie los controle. Desde nuestra revista hemos intentado arrojar luz sobre esta situación. Hace dos años empezamos a hacer preguntas sobre el funcionamiento de dos hospitales, el de Blanes y el de Caliña. Lo que hemos encontrado es un auténtico escándalo. Uno de nuestros reportajes hizo que la oficina antifraude abriera una investigación. Pero con esto no hay suficiente. Por eso grabamos este vídeo, para que todo el mundo sepa el enorme grado de corrupción que carcome el sistema sanitario. Porque lo que hemos descubierto en Blanes y en Caliña está pasando en todo el país. Para entender el fraude, primero hay que hacer un poco de historia. Cuando Cataluña recibió las competencias para gestionar la sanidad en el año 1981, se encontró con que el sistema público que recibía del Estado solo representaba el 30% de la sanidad catalana. El otro 70% correspondía a hospitales de órdenes religiosas, entidades caritativas o municipales. Así, la Generalitat tenía dos opciones. Construir una red de hospitales casi desde cero o aprovechar estos antiguos hospitales y ponerlos al servicio de la Generalitat. Se eligió la segunda opción. El trato era, vosotros hacéis el trabajo y nosotros pagamos la factura. Esta idea dio lugar a la red de hospitales de utilización pública, formada por los hospitales de titularidad mercantil, consorcios, fundaciones, órdenes religiosos, religiosas y hospitales municipales. La Generalitat transfiere a esta red 1.900 millones de euros cada año, un dinero que después es gestionado por los diferentes equipos directivos de manera autónoma. Los hospitales de Blanes y Caliña forman parte de esta red. Los dos están gestionados por la Corporación de Salud Selva Maresma. A cambio de dar el servicio sanitario, la corporación recibe cerca de 100 millones de euros públicos cada año. Cojamos, por ejemplo, el presupuesto del año 2010. Vemos que 67 millones sirvieron para pagar a los trabajadores, un millón y medio para agua y electricidad, seis millones para material sanitario y casi ocho millones para medicinas y análisis. Pero no todas las partidas son tan claras. Veamos cosas como atenciones protocolarias, 82.000 euros, estudios y dictámenes, 232.000 euros, gastos varios, 459.000 euros. Ya que es dinero público, hemos querido saber más detalles. Le preguntamos al equipo directivo de la corporación. ¿En qué se gastan exactamente los 82.000 euros de protocolo? ¿Estos estudios que han costado 232.000 euros, dónde están? ¿De qué tratan? ¿Nos pueden desglosar estos gastos varios de 459.000 euros? Xavier Conil, del equipo directivo de la corporación, se negó a responder. Ante la negativa, les preguntamos a sus jefes, los alcaldes de Blanes, Lloré y Calella. Ellos son el máximo poder en la corporación. Estos tres alcaldes se reúnen periódicamente en el Consejo Rector y allí deciden dónde van cada uno de los euros que la Generalitat da a la corporación. El alcalde de Lloré, Xavier Crespo, actualmente diputado por CIU, en el Parlamento de Cataluña, no respondió. El de Calella, el socialista Josep Llué, dijo que estos datos escapan a mi conocimiento, siendo el alcalde con más poder en el Consejo. Josep Trías, alcalde convergente y antiguo directivo de la corporación, tampoco quiso responder. Llegaron las elecciones municipales y llegaron tres nuevos alcaldes. Volvimos a preguntar. Rumac Udina, alcalde convergente de Lloret de Mar, Josep Marigó, alcalde socialista de Blanes y Monserrat Candini, alcaldesa de Calella y senadora convergente, también escondieron la información que pedimos. Hemos enviado correos electrónicos, hemos pedido entrevistas, hemos ido a los plenos municipales, pero nadie da la cara ni dice en qué se gasta el dinero. Alguien se preguntará, pero si el dinero es público, debe haber licitaciones, concursos, cosas así, ¿no? La corporación se rige por la ley de contratación administrativa, pero los contratos que no pasan de 18.000 euros se adjudican a dedo, sin concurso ni publicidad. Hemos preguntado a los alcaldes, hemos preguntado a los alcaldes, ¿qué porcentaje de los cerca de 100 millones que gestiona la corporación se adjudican a dedo? Y otra vez, silencio. ¿Los 459.000 euros de gastos varios se han adjudicado a dedo? Nadie contesta. Y aquí os preguntaréis, hombre, aparte de los alcaldes, ¿debe haber alguien más que fiscalice, que no? ¿Alguien de la Generalitat, del Catsalut, de la Intervención General? Pues no. Hemos llamado al Catsalut, que es el ente de la Generalitat, que transfiere el dinero a la corporación, preguntando si ellos controlan el destino del dinero de la corporación. Si podían decir, por ejemplo, dónde van exactamente los 1.500 euros que la corporación gasta cada día en formación de personal propio, o los 45.000 euros anuales del apartado Prensa y Revistas. La respuesta fue que no. Ellos solo controlan que el servicio sanitario que se da se ajuste al contrato. La función del Catsalut, nos dijeron, no es mirar qué hacen con el dinero. Los gestores tienen total autonomía. Nos dirigimos entonces a la Intervención General de Cuentas, quien, en teoría, fiscaliza a las empresas donde la Generalitat tiene participación. Sus responsables nos dijeron que su función no era controlar las facturas, sino asegurarse de que cuadren las cuentas. Los datos concretos los tenéis que pedir a la corporación, nos dijeron. Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, si los 459.000 euros de gastos varios del año 2010 no van directamente a la empresa del hermano del alcalde de Blanes? ¿Cómo sabemos que los 82.000 euros de protocolo no han servido para pagar estancias en hoteles de lujo en Mallorca para los directivos? ¿Cómo sabemos si los estudios y dictámenes que costaron 232.000 euros en el año 2010 existen realmente? Aunque lo hayamos pagado todos los catalanes, no podemos saberlo. El Catsalut directamente no lo mira. La Intervención General dice que si no hay déficit y el balance cuadra, no mira ni una factura. Y los alcaldes, los únicos representantes del pueblo que tienen acceso a estos datos, los esconden. Alguien se preguntará, hombre, el Parlamento podría intervenir, ¿no? Pues no, no puede. Mirad un ejemplo. En el año 1996, una diputada de Iniciativa para Cataluña Verde pidió detalles sobre los contratos que los centros concertados otorgaban a Ramón Babó, un ex-alto cargo convergente y fundador del Grupo SERS, un conglomerado de 65 empresas. La respuesta del entonces conseller de Sanidad, el convergente Eduard Rius y Bey, hiela la sangre. No disponemos de esta información, ya que estos centros no están gestionados directamente por la Generalidad. Es decir, ni el mismísimo Parlamento puede saber a dónde va a parar el dinero, ni a quién se contrata, ni quién se lo queda. Dos años más tarde, el entonces diputado por la Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Ridao, lo decía claramente en sesión parlamentaria. Con el pretexto de modernizar la administración, se aplican formas de gestión privada en el modelo sanitario que escapan al control político y democrático y no están sujetas a la fiscalización de este Parlamento. ¿Recordáis que hace unos años Inglaterra entera se escandalizó porque un diputado había gastado 2.000 euros para arreglar su jardín? Pues bien, en la Cataluña de los recortes, un grupo de personas coge 459.000 euros, pone gastos varios y aquí no pasa nada. Si miramos a algunos de los personajes que mueven los hilos de nuestra sanidad, la cosa es aún más preocupante. Miremos, por ejemplo, a Ramón Bagó, ex alto cargo y exitoso empresario. Bagó pertenece a la empresa pública Consorcio Hospitalario de Cataluña. Una empresa pública que ha adjudicado a las empresas privadas de Bagó decenas de millones de euros durante los últimos años. Los detalles de esto los podéis ver en el reportaje Ramón Bagó, la increíble historia del hombre que se contrataba a sí mismo con dinero público. Hay que recordar que Bagó, antiguo alcalde de Caleña, fue el principal impulsor de la corporación, a la vez que es uno de los principales proveedores de esta, cocina, comida, muebles, estudios, informes, etc. Hemos preguntado a los alcaldes del Consejo Rector cuántos contratos a dedo se han adjudicado a las empresas de Bagó, pero no hemos obtenido respuesta. En vez de responder, hace pocos días, todos los alcaldes se reunieron en Caleña para entregarle al señor Bagó la medalla al mérito del trabajo y el título de hijo predilecto de Caleña, unos premios que se suman a la Creu de San Jordi que le entregó Montilla hace pocos años. Otro personaje es Carlos Manté, compañero de Bagó en el Consorcio Hospitalario de Cataluña y hasta hace poco presidente de la corporación. Manté dimitió de manera sorprendente el mismo día que la CUP de Reus denunció un presunto desvío de fondos europeos ante la Unión Europea. Este supuesto desvío tuvo lugar en la empresa semipública Innova, donde encontramos la empresa Shirota Foods, que había sido propiedad de Manté. Esta lista de personajes que se han enriquecido a costa de la sanidad pública es muy larga. Tenemos al socialista Josep Avelló, que vive en una magnífica mansión en Reus. Tenemos a Josep Prat, quien cobraba hasta hace poco 300.000 euros al año y que actualmente preside el Instituto Catalán de la Salud, aún estando siendo investigado por la Oficina Antifraude. Pero la cuestión es, mientras rebajan el sueldo a los trabajadores, los directivos se han gastado un millón y medio de euros en informes en cinco años. Unos informes que repiten, repito, nadie ha visto. La cuestión es que las mujeres embarazadas de tosa de mar tienen que recorrer 35 kilómetros para que las atienda un médico, porque hoy no hay dinero para tener servicios en el hospital de Blanes. Un hospital donde se han gastado en cinco años 422.000 euros en protocolo, sin ningún tipo de control. La terrible cuestión es que, por un lado, tenemos un hospital como el de Calella, donde los familiares tienen que llevar mantas para tapar a los enfermos, mientras que sus directivos cogen 6 millones de euros, ponen otros trabajos y no tienen que rendir cuentas a nadie. Y lo peor, esto está pasando en todas partes. Queremos ver las facturas. Es nuestro dinero. Señores alcaldes de Lloret, Blanes y Calella, os lo voy a preguntar otra vez. Queremos ver las facturas. Es nuestro dinero. Señores alcaldes de Lloret, Blanes y Calella, os lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuánto cobraba el hasta hace poco presidente de la corporación, Carlas Manté? ¿Cuánto cobra la gerente de la corporación, Nuria Constanz? ¿Tiene cláusula de rescisión? ¿Tiene dedicación exclusiva? ¿Está sujeta al régimen de incompatibilidades? ¿Qué porcentaje de los 93 millones de euros que habéis gestionado en el 2011 se ha adjudicado a dedo sin proceso de contratación pública? ¿Cuánto dinero exactamente les habéis adjudicado a las 65 empresas propiedad de Ramón Babó durante los últimos 5 años? ¿Sobre el millón y medio de euros que se han gastado en informes? ¿Cuántos informes son? ¿Qué temas tratan? ¿Quién los ha hecho? ¿Se han adjudicado a dedo? ¿O se ha convocado concurso? ¿Por qué se esconden estos informes? Sabemos que, para cumplir la ley, la corporación tiene que contratar una auditoría externa. Sabemos que la empresa elegida es Faura Casas Consultores. Sabemos también que es la misma empresa que audita las cuentas de las empresas de Ramón Babó, uno de los principales proveedores de la corporación. ¿No les parece un escándalo esta coincidencia? Mientras no contesten a estas preguntas, ustedes son cómplices de este escándalo que está causando sufrimiento, dolor y pobreza en nuestro país. señor Cudiná, señor Marigó, señora Candini. Si seguís escondiendo estas facturas, estáis traicionando al pueblo que os está pagando el sueldo. Y lo peor es que esta gente nunca tiene suficiente. Son como los mercados. El último y vergonzoso ejemplo es el de José María Día, un alto cargo convergente de sanidad que tiene una empresa privada que se dedica a hacer estudios para hospitales y donde la mayoría de sus cargos son antiguos gestores de la sanidad pública. Los gobiernos, escribía este señor hace pocos días en el diario El País, deberían ceder la gestión de servicios sanitarios a las empresas ya que la gestión pública está asfixiada de controles burocráticos. Señor Bía, ¿y si mejor le ingresamos el dinero de nuestra sanidad en las Islas Caimán y nos ahorramos la burocracia? Eso que usted llama burocracias es democracia y es, entre otras cosas, la capacidad del pueblo de saber en qué se gasta su dinero gente como usted, como Vagó, como Mantén y como tantas otras personas que se han enriquecido gracias al dinero de la sanidad pública. Un grupo de personas que con la ayuda de los grandes partidos políticos han convertido el Parlamento en un teatro donde los diputados miran impotentes cómo los grupos de poder se llevan el dinero de los ciudadanos y no sólo de la sanidad. Esta manera de robar también se utiliza en escuelas concertadas, fundaciones y empresas semipúblicas de todo tipo que llevan años gastando sin control. Nos están robando el dinero y encima nos quieren hacer pagar un euro por receta, nos quieren hacer esperar en los pasillos, rebajan el sueldo a los profesionales. ¿Qué más nos dejaremos hacer? Ante esta situación quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña y a los de toda España. Hago llamamiento a todos los profesionales sanitarios y a los sindicatos a que no acepten ni una sola rebaja más ni un solo despido más hasta que la gestión sanitaria quede libre de corrupción y sea transparente. Hago llamamiento al trabajador que desde hace años mira impotente como en su empresa pública, semipública o en su fundación se gastan el dinero del pueblo en lujos o contratando a las empresas de los amigos. Denunciadlo, haced públicas las facturas. Hago un llamamiento a la ciudadanía a preguntar, a ir a los plenos de los ayuntamientos, a reclamar información. Está visto que si los dejamos solos y sin vigilancia nuestros gestores se quedan el dinero. Hay que seguir el ejemplo de los tres chicos de la candidatura de Unión Popular de Reus que solo con un regidor están poniendo contra las cuerdas a los peces gordos de la sanidad catalana. Unos chicos que pidiendo facturas han conseguido que sea admitido a trámite por la Audiencia Nacional una denuncia por desvío de fondos públicos y que la Unión Europea investigue donde fueron a parar millones perdidos en Reus. Hay que seguir el ejemplo de Catac Sanitar donde se lee cada día el BOE para encontrar las trampas legales que nos tienden los que nos están robando. Hay que seguir el ejemplo de la iniciativa penal popular donde un grupo de ciudadanos trabaja para llevar ante los tribunales a los responsables de esta sanidad corrupta. Hay que seguir el ejemplo de los vecinos de Benviche en Barcelona que llevan meses encerrados luchando en su centro de atención primaria. Ellos saben perfectamente que sí que hay dinero pero se lo están robando. Hay que seguir estos ejemplos y es imprescindible que cada día seamos más. Hay que crear una ola de repudio contra la corrupción. Solo el pueblo defenderá al pueblo. Nos jugamos mucho y no podemos esperar nada de nadie. Solo de lo que nosotros como sociedad hagamos a partir de ahora. mi última petición es que si este vídeo os ha parecido interesante lo difundáis por todos los medios a vuestro alcance colgadlo en Facebook en Twitter enviadlo por correo electrónico organizad una charla y explicar lo que aquí se explica en la mesa del domingo con la familia con los amigos está en juego nuestro futuro. Si evitamos que el robo la corrupción y la opacidad se impongan como norma tendremos la sociedad justa que queremos. Gracias.